Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de mira como hacerlo. En el video de hoy aprenderemos a como hacer, añadir y editar una captura de pantalla en Word. Cuando de versatilidad y buen funcionamiento se trata, déjame decirte que el programa Word es bastante completo. Ya que este se puede considerar uno de los mejores a nivel mundial. Debido a que podemos crear diferentes documentos, diferentes archivos PDF, etc. Lo que lo hace un programa bastante completo, especialmente para las personas que hacen teletrabajo. Pero una consulta que nos han estado realizando muchísimos suscriptores, es acerca de pegar una captura de pantalla en Word y editarla. Y déjame decirte que es un procedimiento bastante sencillo. Por lo que si quieres aprender esto, quédate en este video. Comencemos. Pues bien, como te mencioné anteriormente, Microsoft Word es uno de los programas más utilizados a nivel mundial. Y es que con este podemos crear cualquier clase de documento de una manera bastante sencilla. De hecho en nuestro canal tenemos muchísimos videos acerca de esta aplicación. Ya sea si quieres agregar una ecuación, algún funcionamiento de alguna herramienta, etc. Por lo que si te interesa algún tema de esta aplicación, te invito a nuestro canal. Pero bien, en este video en particular hablaremos acerca de poder tomar una captura de pantalla y editarla en Word. Y como te mencioné anteriormente, es bastante sencillo. Lo primero que debes hacer es ingresar en Word. Y una vez acá, es bastante sencillo pegar una captura de pantalla. Para tomar una captura de pantalla, simplemente le vas a dar en las teclas Windows y una tecla que por lo general dice Print Screen. Y de esta forma automáticamente se va a tomar una captura de pantalla. Aunque también en caso de que tengas Windows 10, puedes venir a la parte inferior derecha en el apartado de notificaciones. Y una vez acá, vas a ver una función que se llama Recorte de pantalla. Simplemente le das allí y automáticamente vas a poder tomar una captura de pantalla de una manera bastante sencilla. Luego, para pegarla, simplemente le das a las combinaciones de tecla de Control más V. De esta forma vas a pegar la captura de pantalla. Aunque también puedes venirte a la parte superior izquierda donde dice Pegar, en el menú de Inicio. Y acá te vienes donde dice Imagen. De esta forma vas a pegar la captura de pantalla. Luego, para editarla, es mucho más sencillo. Debido a que al momento de darle clic, vas a poder estirarla ya sea a lo ancho o a lo largo. Y para recortarla, simplemente te vienes en la parte superior donde dice Formato de imagen. Y una vez acá, te vienes a la sección de Recortar, que por lo general se encuentra en el lado derecho. Acá simplemente lo seleccionas y vas a poder recortar tu imagen de una manera bastante sencilla. Luego le das clic afuera y listo. Aunque también existen otras funciones, como por ejemplo, Posición, Ajustar a Texto, Alinear, Girar, etc. También puedes colocarle una especie de bisel, para que tu imagen tenga este look tridimensional. Luego, para guardarlo, existen diferentes métodos. El primero de ellos es simplemente guardar todo el documento como un archivo Word. Pero en caso de que simplemente te interese la imagen, lo único que debes hacer es darle clic derecho. Y luego te vienes donde dice Guardar como imagen. Luego le colocas un nombre y seleccionas donde quieres guardar tu imagen. Y ahora, como puedes ver, tu imagen está completamente guardada. Cabe destacar que si realizas este último método, la imagen va a aparecer en su formato original. ¿Y tú? ¿Pudiste editar y guardar una imagen en Word? Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada, para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.